La participación del presidente Díaz-Canel en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica en calidad de presidente del G77 más China ha sido un paso clave y decisivo en la contribución a la construcción de un nuevo orden internacional más justo, equitativo y multipolar. Los debates y análisis en el marco de la 15 cumbre BRICS celebrada en Johannesburgo forman ya parte de una agenda global para quienes componen el denominado sur global. Se analizaron cuestiones relativas al uso de monedas nacionales en las transacciones comerciales entre los países miembros, esto como parte del proceso de desdolarización de la economía mundial, así como los mecanismos para la ampliación del bloque. Esto culminó con seis nuevos países miembros de pleno derecho en los BRICS, Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes e Irán. Esta expansión supone, como indicó el presidente chino Xi Jinping, un nuevo punto de partida para los BRICS y marca un hito histórico que consolida su internacionalización. Además, representan ya a más del 42% de la población mundial, al 30% de la superficie terrestre y casi el 40% del PIB mundial. Esto convierte a los BRICS en la mayor asociación interestatal del mundo. Cabe recordar que el G7, que incluye a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, representan únicamente al 10% de la población, al 16% de la superficie del planeta y aproximadamente al 30% del PIB mundial. Como señaló el presidente Díaz-Canel, la cumbre de los BRICS con la participación de la representación del G77 más China abre expectativas y esperanzas en el fortalecimiento del multilateralismo, que hoy resulta tan urgente como imprescindible para el destino mismo de la humanidad. Como parte de ese proceso de destabilización de la economía mundial, la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, la brasileña Dilma Rousseff, anunció que la entidad financiera de la plataforma emitirá créditos en las monedas sudafricana brasileña y que además seguirá brindando financiamiento en el yuan chino y permitirá el canje de divisas en monedas nacionales, cumpliendo uno de los objetivos del bloque, fomentar el uso de alternativas al dólar en las transacciones comerciales y financieras entre los países miembros sin imponer condiciones políticas. Las monedas locales no son alternativas al dólar, sino alternativas a un sistema que hasta ahora ha sido unipolar y que será sustituido por un sistema más multipolar, señaló Dilma, presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Un banco que, cabe recordar, ha sido creado por los países en desarrollo para ellos mismos. El G77 más China aglutina a dos tercios de la Organización de Naciones Unidas, donde viven casi el 80% de la población mundial. En los últimos 10 años, la exclusión y la pobreza se ha multiplicado después de dos años de pandemia y conflictos bélicos internacionales. El presidente Díaz-Canel señalaba durante su intervención en la cumbre de los BRICS que, si no actuamos de inmediato, legaremos a nuestros hijos y nietos un planeta no sólo irreconocible para quienes venimos del siglo anterior, sino también, tristemente, condenado a volverse inhabitable. El orden político y económico internacional diseñado por los países desarrollados y las grandes transnacionales se ha manifestado como rotundamente injusto e ineficaz, incapaz de dar soluciones a los problemas del 10% de la población mundial que dicen representar. Díaz-Canel invitó a las naciones presentes a participar en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 77 y China sobre ciencia, tecnología e innovación como premisa para el desarrollo. Esta tendrá lugar los días 15 y 16 de septiembre en La Habana con el objetivo compartido de avanzar hacia un futuro justo y sostenible. En este contexto, el momento de la acción colectiva no es para mañana, sino que es ahora. Los BRICS apuestan así en su cumbre por una estructura descentralizada que reúne a los estados compartiendo visiones comunes sobre la gobernanza. Esto destaca el protagonismo del sur global, capaz de incidir en la economía, la política y la estrategia mundial de futuro, no sólo en lo que tiene que ver a lo interno del bloque, sino también desde una perspectiva internacional. El G77 y los BRICS tienen la responsabilidad y la posibilidad de actuar para la construcción de un nuevo sistema mundial más justo y equitativo. No es una opción, es la única alternativa, sentenciaba Canel. La creación de un mundo multipolar tiene opositores irreconciliables, pero como señalaba el presidente, las huellas de los que caminaron juntos jamás podrán borrarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!